Señor Rubén Omar Guillón, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de comisionado interventor de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, para el cual habéis sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y la Constitución de esta provincia? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios, la patria y vuestra conciencia os lo demanden. Habida cuenta que el gobernador Pepo me llamó ayer para justamente consultarme esta posibilidad. Habida cuenta de que el mismo gobernador Pepo conoce mi experiencia en el mundo de la vida municipal, sabe que fui intendente, presidente de consejo, varios mandatos, concejal, también secretario en el gabinete. Luego acá en la Cámara estuve también como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales durante cuatro años. Así que también creo que tengo un poco de experiencia para intentar cooperar justamente en esta misión de recuperar la tranquilidad, la paz y la armonía en este pueblo chaqueño del interior que hasta hace poco tiempo trascendía por otras virtudes. Virtudes como la de ser un pueblo trabajador, laborioso, solidario, también que cuenta como ciudad con un potencial productivo y turístico de una significancia muy importante, pero que estos últimos tiempos se vio enrostrada por esta situación no tan grata. Entonces a partir de allí, esta decisión de la Cámara de Diputados, como también el mismo gobernador Pepo, de justamente moverse, como se dice, rápidamente, sobre todo siendo consciente de que hay una comunidad que está expectante, que está viviendo momentos en un clima de enfrentamiento, de convulsión, la grieta que se ha construido tan fuerte y tan profunda que hasta hace desconocerse. Así que será, entonces, esta es mi misión, la de decirle que voy para, repito honesto, acompañarles en este proceso para recuperar la paz y la tranquilidad en su pueblo. Bueno, en principio la Cámara, o lo que establece nuestra ley, dice 90 días. ¿Qué pasará después de ese lapso? Justamente hay un plazo perentorio fijado por ley en el cual yo tengo competencias debidamente determinadas, las taxiativas, en principio la de garantizar la prestación de los servicios públicos y sobre todo también de llamar a un proceso de elección. Y en la parte de gestión, en la parte humana, rápidamente de abrir canales de comunicación con todos los vecinos, con la fuerza viva, con entidades intermedias, con las iglesias, con la parroquia, con los pueblos originarios, también para justamente interesarles y convencerles de que este es su momento, este es su desafío y que tengan conciencia de que cuando nos damos en cuenta ya estaremos metidos, digo, ya hablando ya en la ciudad, en un clima electoral. Justamente también para que los partidos políticos, que repito también Néstor, pongan las barbas en remojo, su dirigente, piensen y actúen también con mucha grandeza de poniendo actitudes personales, egoístas, y inicie rápidamente también este proceso electoral buscando candidatos, también presentando sus proyectos, sus propuestas y luego ya una elección hasta que también justamente asuma el nuevo intendente, los nuevos concejales y allí estará terminada mi tarea como interventor. ¿Le sorprendió el llamado al gobernador? De verdad que sí, porque estaba cumpliendo mi tarea en la Secretaría de Municipios, como su Secretario de Ciudades, vinculado con los municipios, también siendo consciente del momento difícil que están viviendo y que se viene. Habida cuenta del contexto macroeconómico, donde la coparticipación va reduciendo sus índices y además también esta decisión no tan grata de parte del presidente Macri de eliminar el fondo sojero. Ubiquémonos en Villa Río Bermejito, una municipalidad de tercera categoría, aproximadamente un poco más o menos de 4.000 habitantes, donde también hay una franja importante de pueblos originarios. Por lo tanto, pienso que la recaudación en cuanto a recursos genuinos no será tan importante. Sí es importante justamente el auxilio financiero que significa justamente el fondo sojero y que también a partir de esta decisión del presidente Macri nos veremos obligados también justamente para actuar con mucha inteligencia. Pero además de esto, el gobernador me pidió y me encomendó manejarme con total austeridad, con total transparencia, sabiendo que también necesitamos desde la clase política dar mensajes concretos y contundentes de que somos en verdad servidores públicos.